Sin duda alguna los reptilianos pueden estar infiltrados en cualquier sitio. ¿Alguna vez habías pensado que cuando vas a la iglesia, el sacerdote que ofrece la ceremonia religiosa podría ser un reptiliano disfrazado de humano? Y de hecho no sería descabellado, pues de hecho existen trajes muy realistas que parecen la piel y la cara de un humano, y que sin duda podrían engañar a cualquier persona. Y bien la entidad que podría estar detrás podría ser un ser no humano, como en este caso sucedió en una iglesia en Inglaterra. En esa iglesia muchas personas iban a confesarse después de la misa, pero éstas decían que extrañamente el padre les daba consejos negativos y que en los ojos del sacerdote se podían apreciar unos ojos raros, como de reptiloide, pero lo más perturbador es que había un confesatorio que se hacía de noche y cuando las personas se confesaban ya no volvían a salir del pequeño cubico. Esto fue notado por muchos de los parientes de esas personas, quienes se entristecieron por la desaparición de sus familiares, pero que al mismo tiempo sospechaban de ese padre, hasta que un día un detective se metió al confesatorio para intentar investigar al padre y le tomó una foto con una cámara escondida que tenía en su saco. Ahí fue donde en la foto se veía que el padre tenía ojos de serpiente. Al parecer se llegó a la conclusión de que ese padre en realidad era un reptiliano disfrazado y que se comía a sus víctimas durante la confesión, que además daba mensajes en los que se odiaba a Jesús. La policía no quiso hacerle caso a las personas, tildándolas de locos, así que los civiles quemaron esta iglesia con sus propias manos y ahora se cree que el reptiliano que estaba en esta iglesia era un miembro de la realeza británica de la familia Windsor.